Bueno, soy Rodrigo Vargas, tengo 22 años, la verdad que estoy muy contento de venir, anteriormente pasé por Oriente, por Nacional Potosí, pude integrar la selección mayor y bueno, jugar muchos torneos internacionales, así que gracias a Dios se dio la oportunidad para que venga y bueno, ahora intentando aportar con todo lo que se pueda. Bueno, ¿cuáles son las expectativas que tienes acá en el Club Petrolero del Chapo? Bueno, primeramente, jugar, consolidarme y bueno, aportar, porque la verdad que es un equipo muy bueno, venimos trabajando bien en estos días, me han atendido muy bien, entonces venimos a aportar, simplemente a trabajar duro, a trabajar con mucha humildad y bueno, por sobre todas las cosas, confiado en Dios que todas las cosas van a salir bien.